Hoy les voy a enseñar fotos de mi guajolote. Bueno, resulta que me contrataron para hacer un video sobre guajolotes, así que tuve que visitar una granja que tuviera pavos. Necesitaba fotografías, pero no se dejaban y movían sus cabezas, se movían y las fotos salían borrosas. No lograba sacar buenas fotografías de sus caras, o luego me perseguían y querían picarme y me arrimaban el moco. Los guajolotes están locos y solo quieren comer, y hasta se comen entre ellos. Miren, ese guajolote tiene el moco arrugado, y ese otro lo tiene parado. Ahí fue donde me pregunté para qué sirve ese moco de los guajolotes, pues resulta que nada más es para verse atractivos. Es como si yo me dejara el moco escurrido para verme más guapo. Apliqué esa técnica y no me funcionó. Buscando más cosas en internet me di cuenta de que si sueñas con guajolotes puede significar algo muy malo. Y luego llego a la casa y me encuentro con esto. Estando en la granja también aprendí que algunos guajolotes se comen a sus hijos cuando recién están nacidos. No todos los guajolotes son buenos padres, nada más les importa tener su moco arrugado. Entonces hay que quitárselos y ponerlos bajo incubadora y esperar a que crezcan para más tarde colocarlos en la granja con los otros pavos. Entonces ahí crecen y se hacen esponjosos. Pero un pavo natural no crece tan obeso. Se vuelven gordos porque les dan de comer todo tipo de químicos extraños para engorda. La razón por la que los pavos no se montan es porque podrían romperles la columna. Y yo que estaba a punto de subirme a uno como lo hacen en Medal Slug pero ni modo. Un análisis revela que en navidad se consumen 22 millones de pavos. Y la razón por la que en Norteamérica se comen cada año es para celebrar la paz entre nativos y los colonos. Y en México ni se celebra eso solo que algunas personas se emocionan y se compran pavo en navidad. En estas fechas se pone muy caro y te quieren vender una pierna a 300 pesos. Cuando trabajaba en Soriana una vez me regalaron como aguinaldo una pierna de pavo y estaba bien dura. Me dio chorro y mejor no me presenté al siguiente día. Finalmente puedo decir que los pavos me caen bien. Y hasta hice este dibujo. Aunque los más viejitos tienen los mocos muy grandes. Y aparte luego algunos se enojan y te pican. Se ponen bien bravos y se te avientan. A veces las pavas confunden a los machos con los pavos reales debido a sus grandes colas. Y eso provoca que quieran cortejarlo. Pero acaban peleándose. O sea que nunca debes combinarlos. Son como los peces beta que se matan todo el tiempo. Hay que dejar a los pavos aparte. Esto es lo que aprendí. Oh, hay una cosa más. Nunca le den huesos de pavo a los perros porque eso puede provocarles heridas en el estómago. Los huesos de pavo son puntiagudos y filosos. Deben poner cuidado. Tampoco es recomendable que un niño coma pavo por esta misma razón. Y eso es todo.